Música Ya la tiene, ya la tiene Es toda tuya esa presa, tejoncito Ahora sí, se la lleva Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo Miren, en este video solamente les quiero mostrar Una épica batalla entre tejoncito y una culebra Es una culebra que posiblemente no tenga veneno O quien sabe, creo que es una cría de un tilcuate Ya les mostré el en vivo Cuando se la estaba comiendo Pero no les pude mostrar cuando estaba la mera batalla Así es que yo se las quiero compartir Porque hubo una persona que me dijo Señor Barbudo, de seguro tú le atrapaste esa culebra Y se la diste ya muerta a tejoncito Y pues para que vean que cuando yo les digo Que la burra es parda Es porque los pelos traigo en la mano Así es que yo los invito a que no se pierdan el video Porque comenzamos Van a ver, que divertida pelea Y bueno, para que vean que efectivamente Este tejoncito atrapó su presa Aquí está el video Para muestra, aquí está el video Obsérvenlo, se los voy a dejar Que ustedes lo estén observando Con lujos de detalle Bueno, pues aprovecho este video Para enviarle un saludo Y unas felicitaciones Para Cristina Hidarraga Hoy es su cumpleaños Que la pasen muy feliz Con todos sus seres queridos Servida amiga Feliz cumpleaños Bueno, pues estamos viendo Al tejoncito Luchando con su presa Voy a ver si te puedo grabar una Una mejor toma Miren que enorme presa tiene Este tejoncito Este tejoncito Así que Es tremendo Miren Miren que enorme presa Se acaba de De encontrar Se le escapa Se le escapa Se le escapa Y esa presa Esa presa está enorme Creo que está más grande Que tejoncito De larga Creo que le voy a dar Una ayudadita Bueno, tejoncito No quiere que le ayude Miren, creo que tejoncito Va perdiendo Ya se le va escapando Su presa Mira, pero la jala Su presa Su presa se le escapa Pero tejoncito La jala con mucha fuerza Miren 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 como tejoncito Es de salvaje Tejoncito Es una bestia Es una enorme Pero enorme No sé si sea Lombrijo Culebra Pero De que algo es Algo es De eso Que come tejoncito Porque miren Como 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 batalla Con él Con gran entusiasmo Miren Bueno, tejoncito Ya la tiene Ya la tiene Es toda tuya Esa presa Teroncito Ahora sí Se la lleva Pero una vez que ha atrapado Ya su presa Tejoncito Va a comenzar A comérsela No le gusta Que lo molesten Porque Eso sí le da coraje No le gusta Que lo molesten Cuando está comiendo Y más cuando tiene Una presa Como esa de grande Miren Dame un pedacito Tejoncito Bueno Tejoncito Corrió Para Para no compartir Su presa Miren Miren Corre Para no compartir Su presa Bueno Pues entonces Yo lo voy a dejar Solito No lo voy a esperar Porque No me quiere dar Un pedazo Tejoncito 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 Ya me voy Porque no me quieres dar Bueno Pues tejoncito Ahí viene Pero también Ahí lleva Supresa Miren No la quiere dejar Bueno Tejoncito Te voy a esperar Que te la comas Miren Que tejoncito Que tejoncito Tan Tan tremendo Bueno Lo voy a esperar Lo voy a esperar Solo que se molesta No quiere que Que me le acerque Cuando está comiendo Miren Siente que acaba De atrapar Una Una enorme Presa Miren Voy a hacer Como que Como que Se la quiero Se la quiero quitar Van a ver Que se va a enojar Comete Uncito Come Son lo cuadro Tipo Voy aтировarse Uncito Subtitulado Dan for Chame salivar este hongito ¡Gracias!